Esta experiencia me sucedió cuando estaba en la preparatoria. Mis cuatro amigas y yo éramos inseparables. Siempre hacíamos todo juntas. Después de semanas intensas de exámenes, decidimos que era momento de relajarnos, así que fuimos a la feria local en Oaxaca. Lo que buscábamos era sencillo, diversión, comida, risas y un momento para desconectar. En ese entonces yo era completamente escéptica sobre la brujería y lo paranormal, como muchas personas que quizá estén escuchando esta historia. Pensaba que todo aquello era superstición. Sin embargo, lo que me ocurrió aquella noche cambió mi percepción para siempre. Después de lo que viví, estoy convencida de que la maldad y la brujería existen y que pueden manifestarse de formas que uno no puede anticipar. Fuimos a la feria alrededor de las 7 de la noche. Mis padres me dieron permiso sin mucho problema, porque en aquella época la situación de seguridad era más tranquila. La gente vivía con más confianza. Salir por la noche no era motivo de preocupación. Llegamos mis amigas y yo e inmediatamente nos subimos a varios juegos. Recuerdo que nos reímos hasta que nos dolió el estómago. Y entre todas juntamos dinero y compramos muchas chucherías típicas para compartir, como algodón de azúcar, elotes, papas fritas y demás. Caminábamos por los puestos. Cuando de repente vi una carpa que destacaba entre las demás. Estaba decorada con telas moradas y negras. Y sobre la entrada colgaba un letrero que decía, lecturas espirituales. Era extraño, diferente a lo habitual. Mientras mis amigas siguieron caminando, yo me detuve frente a la carpa. No sé por qué, pero algo dentro de mí sintió la necesidad de entrar. Aunque mis amigas me dijeron que era ridículo, que lo mejor era gastar el poco dinero que teníamos en otra cosa, no pude evitar sentir curiosidad. Así que me quedé observando. Realmente tenía mucha curiosidad. Justo cuando estaba a punto de seguir a mis amigas, una joven mujer con rasgos gitanos apareció frente a mí como salida de la nada. Me miró directamente a los ojos y me dijo con voz suave, déjame leerte el futuro. Mi curiosidad fue más fuerte que la lógica, así que le dije a mis amigas que entraría. Ellas se rieron y dijeron que irían al juego mecánico que estaba más adelante, que ahí nos íbamos a encontrar. Yo les dije que sí con la cabeza y entré a aquella carpa gótica con la gitana. El lugar estaba débilmente iluminado y las sombras que proyectaban los focos amarillentos formaban sombras inquietantes en las paredes de la tela. La mujer me pidió que me sentara en una silla frente a ella. Me observó en silencio y aunque no lo dijera, sentí que estaba analizándome profundamente. Al final, sin apartar sus ojos de los míos, me pidió la mano. ¿Yo se la di? Entonces su mirada se centró en mi palma. Comenzó con cosas simples, como por ejemplo, que iba a pasar el año escolar sin problemas, que tenía salud y que vivía con mis padres. Yo me empecé a reír y le dije que esas cosas ya las sabía. Entonces me dijo que veía algo en mi presente y en mi futuro, pero que no sabía si me las debía de decir. Yo le dije que a eso había venido, que me dijera qué estaba pasando. Me dijo que yo estaba rodeada de energías que no entendía, que alguien de mi familia me había marcado. Que si bien no creo en la brujería o en los fantasmas, una persona cercana me había hecho daño y ofreció algo de mí a cambio de otra cosa. En pocas palabras pactó mi vida con un ser de oscuridad y que pronto me aparecerían señales. Al escuchar esas palabras, mi piel se erizó de inmediato. Antes de que pudiera reaccionar, sacó una pulsera de hilo rojo de un pequeño cofre que tenía junto a ella. Me la puso a la palma y me dijo que me la pusiera, que esa pulsera me iba a proteger de todo lo que me estaba acechando y que bajo ninguna circunstancia la rompiera o me la quitara. Inmediatamente me puse la pulsera. Tenía mucho miedo y era entendible. Una chica ingenua de unos 16 años que le dicen que su vida había sido pactada. Pues claro que me puse aquella protección. Tenía miedo. Le pagué a la mujer lo que me había pedido y alcancé a mis amigas donde nos quedamos de ver. Cuando llegué no les quise contar mucho. Solo les dije que tenían razón, que solo tiré mi dinero. Seguimos caminando hasta que a las 10 y media el papá de una de mis amigas vino por nosotras. A partir de esa noche todo cambió. La primera señal fue que poco a poco mis amigas inseparables comenzaron a distanciarse de mí. Al principio pensé que era coincidencia o problemas propios de la edad, pero con el tiempo se hizo más evidente. Cada vez que intentaba acercarme a alguien, ya fuera en la escuela o incluso en mi propia casa, sentí una barrera. No tenía la confianza en mí misma para hacer amistades y me empecé a aislar, a volver retraída. También noté que en mi rostro me empezaron a aparecer muchos granitos. Yo pensé que era por las hormonas y mi madre también, así que me llevaron al dermatólogo para tratarme. Sin embargo, no importaba qué medicina tomara, aquellos no se me quitaban. E incluso durante años estuve así, hasta que por fin me lograron controlar. La situación se volvió más extraña cuando empecé a tener sueños inquietantes. Cada mañana me despertaba con el mismo temor. Y en el fondo de mi mente, no podía dejar de pensar en las palabras de la gitana. Alguien te ha marcado. Fue entonces cuando mi madre notó que algo no estaba bien. Así que una tarde se sentó conmigo en la cocina y me preguntó qué estaba sucediendo. No podía ocultarlo más, así que le conté todo sobre la feria, la carpa misteriosa y la gitana que me había leído la mano. Mientras hablaba veía cómo su expresión cambiaba de desconcierto a preocupación. Cuando terminé de relatarle lo sucedido, mi madre me miró fijamente y dijo que muchas de esas personas que tienen dones hacen mal uso de aquellos que lo más seguro era que esa mujer me haya robado algo, ya sea mi suerte, la belleza o incluso mi energía. Aquellas palabras que me dijo mi madre me dieron escalofríos. Dijo que lo mejor sería llevarme con alguien de confianza que pudiera limpiarme y revertir cualquier daño que me hubieran hecho. En realidad no conocíamos a alguna persona que se dedicara a esas cosas, así que durante varios días mi mamá estuvo investigando y preguntando discretamente a conocidos, hasta que por fin encontró a un señor que según le habían contado era experto en limpiezas espirituales. Cuando llegamos a su casa el hombre me miró detenidamente, me pidió que me sentara y comenzó a hacer la limpieza espiritual. Usaba hierbas, humo de copal y oraciones. Me transmitían una mezcla de esperanza y también miedo porque no sabía que iba a suceder. Más o menos como a los cinco minutos de que inició la limpieza, me dijo que no podía limpiar mi oscuridad, que había algo que bloqueaba el trabajo blanco, que estaba como protegida por una barrera. Entonces me preguntó si tenía algún objeto nuevo, algo que me hubiera regalado recientemente. Recordé la pulsera que la gitana me había dado en la feria, por lo que le conté lo sucedido y se la enseñé. El hombre suspiró y me explicó que la pulsera no solo era un adorno o un simple amuleto. Había sido diseñada para mantenerme atrapada, para que la oscuridad que me rodeaba no pudiera ser eliminada. Me la quise quitar con la otra mano, pero el curanero me dijo que no lo hiciera, que él lo iba a hacer, ya que la pulsera era un vínculo con la maldad que la gitana había implantado. Y deshacerse de ella iba a requerir de acciones diferentes. Con ambas manos me quitó la pulsera lentamente. El curandero la colocó en un recipiente de barro que tenía junto a él. Era un cuenco que parecía ser antiguo y utilizado para rituales de purificación. Vertió alcohol sobre la pulsera y con un cerillo le prendió fuego. Las llamas se levantaron violentamente, como si la energía contenida en el objeto quisiera liberarse de golpe. Las llamas parecían bailar y crecer y de repente se escuchó un sonido extraño, como si algo dentro del fuego estuviera tronando. Era como si la pulsera misma resistiera el proceso de destrucción. Finalmente el fuego se extinguió, dejando solo un residuo negro en el fondo del cuenco. Después de destruir la pulsera, el curandero me hizo la limpieza completa. Cuando finalizó me miró con una expresión de alivio y me dijo que el trabajo estaba finalizado. Sin embargo, que para asegurarme de que la oscuridad no regresara, tendría que hacerme varios baños espirituales durante los siguientes días. Además, me señaló algo que hasta ese entonces no había relacionado. Mi rostro, que últimamente había comenzado a brotar en pequeños granitos, no era simplemente el resultado del estrés o situaciones hormonales. Según él, esos brotes eran manifestaciones físicas del mal que me había hecho la gitana. Me indicó que cada noche debería de aplicar aceite bendito con la yema de mi dedo directamente sobre los granitos para terminar de erradicar el mal. Mis padres, intrigados por todo lo que había pasado, decidieron ir esa misma noche a la feria buscando respuestas. Querían ver a la gitana que me había causado tanto daño, pero por más que buscaron no la encontraron. Yo le señalé el sitio exacto donde estaba aquella carpa, pero cuando preguntamos a una persona que atendía un juego mecánico cercano, nos dijo algo que nos dejó aún más inquietos. Dijo que efectivamente había venido una gitana a trabajar, que se quedó algunas noches y que luego se fue, y que desde hace varios días nadie sabe más de ella. En una pequeña colonia del estado de Jalisco, entre callejones polvorientos y casas viejas, vive una mujer de más de 65 años, conocida por su habilidad para hacer trabajos de brujería. Desde que tengo memoria, la gente acude a ella para consultas de tarot y limpiezas espirituales. Sin embargo, lo que pocos saben es que la señora tiene un don más oscuro. Puede ver a los muertos. Una tarde lluviosa, mientras tomábamos café en su cocina, me contó una historia que me heló la sangre. Me dijo que hacía unos meses, mientras estaba en el sanitario, escuchó el eco de risas infantiles. Que no le dio tanta importancia al principio, pero que al salir, dio algo que la dejó sin palabras. Había una joven parada justo afuera de la puerta del baño. Ella de inmediato supo que esa muchacha no pertenecía al mundo de los vivos. Entonces le preguntó que cómo podía ayudarla. Le preguntó con calma, una calma que solamente ella, acostumbrada a esas cosas, podría tener. La joven asintió lentamente con la cabeza en señal de afirmación. Entonces le contó su historia escalofriante. Le dijo que hacía un par de meses, mientras esperaba el autobús en una parada cercana, dos hombres la subieron a un auto por la fuerza. Que fue abusada y luego brutalmente le quitaron la vida. La enterraron en un terreno baldío, justo detrás de una secundaria. Entonces la joven le suplicó a la señora que fuera con su madre y le contara dónde estaba su cuerpo, porque necesitaba descansar en paz. Que la curandera dudó al principio, pensaba que era difícil que alguien le creyera. Sin embargo, decidió ir a la casa de la madre de la joven. Cuando llegó, la madre estaba furiosa y llena de dolor. Le preguntó de manera grosera que quién era y qué deseaba. La curandera con la serenidad que la caracteriza le explicó que ella no la conocía, pero que su hija, que su hija estaba ahí con ella, que le había pedido que le diera un mensaje. La madre, incrédula y dolida, le gritó que no quería escuchar nada, que su hija era una mala madre, porque había abandonado sus dos hijos pequeños. Pero la curandera no se dejó intimidar y le dijo con palabras textuales que no, que era mentira, que debía de escucharla, que su hija estaba ahí. Entonces el espíritu de la muchacha le empezó a dar detalles, detalles que solamente una madre y su hija podrían compartir. Por ejemplo, acerca de unos aretes con bolitas verdes que le había regalado a la mamá. La mujer se quedó helada. Entonces la curandera continuó describiendo objetos y recuerdos personales. Hasta que la madre rompió en llanto. Sabía que lo que estaba escuchando era cierto. Entonces la curandera le dijo que no le había hecho algún daño a su hija, que al contrario, ella podía ver gente muerta y le pidió que la ayudara. Quería que dieran con su cuerpo. Quería justicia. La madre entre lágrimas accedió a llamar a la policía. El cuerpo de la joven fue desenterrado días después, justo donde había dicho la curandera. Y finalmente pudo descansar en paz. Yo me quedé sorprendida. La curandera se sonrió y me dijo que muchas veces las personas no saben qué hay entre nosotros. Y me hizo una confesión. Que en su casa, justo detrás, hay un pozo antiguo. Que ahí a menudo ve almas en pena salir arrastrándose, cubiertas de fango y sombras, con los rostros deformados por el sufrimiento. Algunos tienen vestidos blancos llenos de lodo y suciedad, arrastrándose como gusanos por el suelo. Me describió a una de ellas en particular. Una joven con el vestido empapado y roto, que sale del pozo cada noche y llora desconsoladamente. Se arrastra hacia la puerta, buscando algo o tal vez a alguien. La curandera me advirtió que en esa zona hay muchas fosas clandestinas, donde los cuerpos de víctimas de violencia son arrojados sin remordimiento. Las almas de esas personas no descansan y se quedan atrapadas arrastrándose por el suelo, llorando en la oscuridad, como sombras perdidas entre el lodo. Esa noche, mientras regresaba a mi casa, no pude evitar mirar hacia atrás, en dirección hacia el pozo. Las palabras de la curandera resonaban en mi cabeza, y aunque intentaba calmarme, sentí una presencia detrás de mí, como si algo o alguien me estuviera siguiendo. Desde entonces no he vuelto a pasar por aquella colonia sin sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Me da miedo, porque sé que en cada esquina, en cada rincón oscuro, hay almas que no han encontrado paz y están esperando, arrastrándose desde aquel pozo oscuro. Si escuchas mis relatos continuamente y no te has suscrito, te invito a hacerlo, ya que de esa manera me ayudas a que mis historias lleguen a más personas. Nos escuchamos pronto, y tú vives con el miedo.